Entonces tienes por un lado un cambio en cuestión de la lógica económica tan fácil. Los que antes no comían, ahora comen, no? Y salen de la pobreza y tienen oportunidad y tienen empleo y tienen facilidad y tienen crecimiento y van a seguir creciendo. Van a seguir dejando de ser pobres y cada vez van a ir rompiendo más rachas que los atan a la pobreza. Poco a poco lo van a hacer. Paso a paso van a estar haciendo ese proceso. Por un lado es eso. Estamos hablando de lo material, pero por el otro lado, que es algo que es incluso mucho más importante que lo material, tiene que ver con el cambio de con el cambio de la de la mente, de la mentalidad del pueblo. Porque saben que el pueblo sí pensaba que estaba jodido porque ese era su destino y esa iba a ser su condena, que iban a que nacieron pobres, que vivían pobres y morían pobres. Esa era la mentalidad de los pobres y no era un asunto de que eran unos mediocres. Era un asunto de que no podía, no podían salir de la pobreza por más que se esforzaran, por más que trabajaban. No podían salir de la pobreza, no podían alimentar a su familia. Caray, no podían alimentar a su familia tres veces al día, dos veces al día, una vez al día. Aunque trabajaban, aunque se morían en el campo con el sol, con la fatiga, con el cansancio, cuando ya los músculos no te dan para seguir cargando, para seguir trabajando, incluso para caminar y no salían de su pobreza. Y ahora salen de su pobreza, salen de su postración, de la humillación. Y se dan cuenta que hay un camino literal, hay un camino que ya está artesanal, que los comunica a su cabecera municipal. Se dan cuenta que hay un destino, que hay un futuro, que hay un presente. Y entonces, cuando cambian esa mentalidad, las cosas no pueden volver a ser las mismas. Por eso no puede triunfar la clase política de la derecha, del régimen serenista neoliberal. Por eso ya cada vez les va a costar más trabajo y cada vez va a ser más la diferencia que va a tener Claudia sobre Xochitl. Por esto que estoy diciendo. Porque ya se dieron cuenta. Sí puede haber un gobierno del pueblo para el pueblo. Y usted cree que una persona que por generaciones se moría de hambre. Y hoy que ya sale de la pobreza e incluso empieza a consumir. ¿Usted cree que esas personas van a querer regresar a esa postración? ¿Usted cree que sí? Usted y yo sabemos que no va a querer regresar. Pero ellos creen que sí. Ellos siguen pensando que sí. Y si acaso esta también es una de nuestras victorias, ¿no? Que estén cegados. Que esto que les estoy contando, aunque lo escucharan, se burlara. Miren, va a ser muy simple. Van a haber muchos de nuestros, de nuestros hates, de los que no nos quieren, que van a decir aquí en el chat fijo. Van a empezar a decirnos cosas terribles. Y a ofendernos. Porque no se dan cuenta. Pero la realidad hace que lo que estoy diciendo se confirme. Y ellos tampoco se dan cuenta. Esta oposición tampoco se da cuenta. La realidad es que estamos entrando en un momento muy importante para el país. Pero ojo. Y yo creo que ahí están diciendo ustedes. Ay, íbamos también. Y Jonathan ya pone el pero. ¿Por qué pone el pero? ¿Por qué siempre hay un pero? Pues siempre lo hay. Perdón. Siempre lo hay. Y no voy yo a regodearme y a estarme ahí. Estoy muy contento. Por supuesto. Estoy feliz. Esto que estamos viendo es algo que no cambiaría en mi vida. Por nada. La verdad es que es muy afortunado que desde el periodismo. Esté viendo esto que está sucediendo en el país. O sea, es algo que no me perdería por nada. Es un gran privilegio. Es un enorme privilegio poder estar al frente de ustedes en diferentes espacios. Por supuesto, aquí en Sin Censura, resentidos, pero en otros espacios también. Y poder hablar de esto. Es un privilegio hermoso. Porque a mí me tocó documentar periodísticamente la destrucción del país. Yo he dicho que en 2018, al finalizar el sexenio, el sexenio de Peña Nieto, el país ya estaba destruido. Y me está tocando en estos cinco años, más de cinco años del observador, ver el renacimiento y el nacimiento de una patria nueva. ¿Saben ustedes periodísticamente qué significa eso? Pues es un contraste de noticias. Es un contraste de cifras. Es un contraste de vidas de personas. Que hace unos años sufrían y hoy ya no están sufriendo. Esa es el objetivo del fundar una patria nueva. ¿No acaso es esa la felicidad del pueblo? ¿No es eso lo más importante por lo que ha luchado el presidente López Obrador durante toda su vida? ¿Que el pueblo sea feliz? Y el poder ver en tan poco tiempo cómo cambió tan radicalmente la realidad de la mayoría de los mexicanos es una cosa impresionante para mí como periodista. Pero siempre hay un pero. Y el pero es que esto es transitorio. Esto puede terminarse en un dos por tres. Todo el esfuerzo que López Obrador ha hecho desde hace muchos años en el gobierno, todas las pruebas internas, externas que se han venido al país en este tiempo del sexenio López Obrador, todo este tiempo se puede ir abajo, se puede destruir y se puede revertir si nos equivocamos. Y si no somos contundentes en la votación para el siguiente sexenio y si no acompañamos en el siguiente sexenio a la que va a ser la próxima presidente de la República. Tenemos muchísimo, muchísimo que seguir trabajando. Porque a la par de que hemos sacado a nueve millones de pobres, todavía hay muchos millones de pobres que están esperando su turno. Se ha puesto a pensar eso. Se ha puesto a pensar en esa imagen de una esperanza flor de piel del pueblo formada y que en estos cinco años los que antes estaban acá de la pobreza pasen acá afuera de la pobreza. Pero que todavía hay millones que están formados atrás, que están esperando su turno. Por eso yo decía no tenemos tiempo que perder. No podemos darnos el lujo de perder tiempo. Hay mucha gente que sigue sufriendo, mis queridas resentidas y resentidos. Hay muchas personas que siguen teniendo hambre en este país. Hay muchas personas que siguen sufriendo. Mientras nosotros estamos aquí hablando, mientras nosotros estamos aquí comunicándonos, hay gente que está sufriendo. Hay gente que no tiene que llevarse a la boca. Para usted y para mí es muy fácil decir buen provecho, comemos en la tarde, cenamos y si queremos compramos algo más. Para muchos millones de mexicanos no hay ni siquiera ese sueño, esa posibilidad de estar así. Gracias.